Le decía recién al gobernador Utuvei que a mí me había sorprendido un reportaje que tuvo Sergio Massa con Jorge Lanata, en el que Sergio Massa se negó a hablar, a definirse taxativamente, claramente, qué iba a hacer con Cristina Kirchner. No lo quiso hacer. Hizo juegos de palabras, de acá para allá, habló del futuro, de la robotización, que no quiere meterse en la trampa del fracaso del pasado ni del presente, pero lo que le decía tanto a Lanata como a los periodistas que estaban ahí en la radio, era, dígame si usted va a estar, hay la posibilidad de que haya un pacto, un acuerdo con Cristina Kirchner. No dijo que no. Esta noche, acá, el gobernador Utuvei sí dijo claramente no. Pero no así, Utuvei. Y en esto se mezclan muchas versiones. Hace poco el jefe de gabinete, Alberto Fernández, dijo que había muchas coincidencias o muchos puntos de vista parecidos entre la señora de Kirchner y Massa. También hay versiones de que después de la unificación de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, de las provinciales y las nacionales, que decidió la gobernadora Vidal la semana pasada, este hombre se quedó, Massa se quedó prácticamente con su distrito en manos de la polarización entre Macri y Cristina y él casi sin nada, y que por lo tanto se refugiaría cerca de Cristina Kirchner. Es raro no verlo a Massa en una actitud clara a esta altura del partido. No es raro viendo su historia. En su historia él siempre ha tenido actitudes, digamos, ambiguas, ha jugado, acuérdense, cuando bien asumió Macri, Massa se fue a Davos, Macri asumió en diciembre, en enero del 2016, se fue con Macri, acompañándolo a Macri a Davos. Y después ya empezó a tomar distancia de Macri, cuando las encuestas de Macri empezaron a bajar también. Es raro, pero, digamos, también ver su cercanía, o sea, la supuesta cercanía que dicen con Cristina Kirchner. No nos olvidemos, y esto hay que reconocérselo a Sergio Massa, que él fue en el 2013 el candidato que impidió la reelección de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner tenía un proyecto de hacer una consulta popular, para una reforma de la Constitución, esto que pasó en Venezuela, que pasó en Bolivia, que está pasando en algunas provincias como La Rioja, que pasó en Formosa, que pasó en Santa Cruz con el marido de Cristina, con Néstor Kirchner. Tenía el proyecto de hacer una reforma de la Constitución Nacional para permitirle la reelección, es decir, para no irse en el 2015. Esto fracasó cuando Massa, como candidato opositor a Cristina, ganó en la provincia de Buenos Aires en el año 2013. Este, la verdad, que es un antecedente que hay que reconocérselo a Massa. En el 2015 volvió a enfrentar a Cristina y a Macri, porque él era candidato presidencial, pero al final, obviamente, el candidato de Cristina era Scioli, no era Cristina, pero, digamos, enfrentó al candidato de Cristina en el 2015. Y en el 2017, ya como senador, candidato a senador en la provincia de Buenos Aires, Massa, enfrentó a Cristina Kirchner, que era también la candidata a senadora. Y fue la que sacó el segundo lugar. El primero sacó Burdich, el candidato de Macri, segundo Cristina, tercero Massa. Es decir, enfrentó otra vez Massa a Cristina Kirchner en el 2017. Venimos, por lo tanto, de tres elecciones en las que Massa enfrentó a Cristina. ¿Cómo le explicaría a la sociedad, cómo le explicaría Massa a la sociedad, que él ha cambiado tanto de opinión, que a esa persona que enfrentó políticamente, con mucha dureza, durante seis años, desde el 2013 hasta acá, ahora tiene coincidencias como para hacer una alianza electoral. Yo creo, sinceramente, que si Massa hace esto, es el final de Massa. Por eso me extraña esta negativa de Massa a pronunciarse rotundamente sobre qué va a hacer con Cristina Kirchner. Sabemos que es un candidato que va a estar contra Mauricio Macri. Perfecto. Tiene que ver, tiene que aclarar qué va a hacer con Cristina Kirchner. Porque le guste o no a Massa, y le guste o no a muchos políticos, la Argentina está polarizada entre el kirchnerismo y el anticirchnerismo, entre el macrismo y el antimacrismo. Y esos dos bloques están ahí. Y los políticos que quieren ser una alternativa a esos dos bloques tienen que pronunciarse y cuanto antes mejor. Chao, hasta el lunes.